¿Cómo es la actividad sexual en el sexo tántrico? Es decir, en principio tenemos a una pareja que se sientan frente a frente, coordinan sus respiraciones como una forma de empezar a sintonizarse, luego suelen seguir una serie de caricias muy suaves, caricias sensuales, y a partir de ahí hay una fase en donde solamente se miran, hasta que se genera el deseo. Y ese deseo da lugar a actos de un nivel mayor de intensidad, como puede ser sexo oral, caricias genitales y la misma penetración, que no sea de un modo desenfrenado, como suele ser aquí en Occidente, en América Latina, sino que sea de un modo muy pausado y encuentran un ritmo justo, que es el que le permite a la mujer lograr varios orgasmos y le permite al varón el control de su eyaculación. ¿Existe alguna conexión entre sexo tántrico y Kamasutra? Sí existe una conexión, porque hay una idea popular equivocada, de que el Kamasutra es un libro que contiene solamente técnicas de posturas amatorias, cuando en realidad el Kamasutra consiste en ocho capítulos, en donde uno es justamente este, la unión genital, pero está también la unión oral, están los masajes o caricias, los abrazos, los besos, los mordiscos y arañazos. O sea, en realidad el Kamasutra apunta fundamentalmente a incrementar el poder de los sentidos y a que las personas podamos vivir el sexo desde la perspectiva del placer y no desde la perspectiva del rendimiento.